Los planes de hecho que salieron la mañana de este martes a San Agarote fueron entregados por las autoridades del SINAPRED a familias de tres barrios del municipio. En este caso los mayores afectados son San Martín 1, San Martín 2 y el Jerónimo López 3, que es donde estamos. Podríamos decir que el mayor afectado es el Jerónimo López 3. Afectados agradeceron la ayuda brindada por el gobierno central. Nos sentimos asistencia, con confianza que vamos a restaurar esto, vamos a pasar esto con la ayuda de los gobiernos, porque nosotros siempre hemos confiado y sabemos, tenemos la confianza que siempre está hablando. Autoridades de SINAPRED destacaron la coordinación del COMUPRED en asistencia a las familias. En menos de 10, 15 minutos estaba reunido todo el comité. Estaban ya identificando las primeras acciones de acuerdo a los protocolos de actuación y a pesar de que después del tornado cayó una fuerte lluvia que duró más de hora y media, los compañeros comenzaron prácticamente bajo la lluvia, comenzaron a dar acompañamiento. Autoridades locales enfatizaron que se ha restablecido el sistema eléctrico en un 90% debido a que hay viviendas con afectaciones. Con información de Joel Soto, Neris Bonilla, TV Noticias. Noticias. . . ¡Suscríbete!